Nosotros por no cumplir las normas de seguridad en los sitios, es un operativo conjunto que hicimos con la CBS, con Secretaría de Salud, con la Policía Metropolitana, abrobilamente, y la Secretaría de Planeación Municipal. ¿Qué estamos haciendo? Llegamos a los negocios, medimos los decibeles, lo que estén pasados en decibeles, lógicamente les decomisamos los equipos de sonido y le hacemos el cierre temporal. Le abrimos el proceso de ley 232 para que ellos tengan quien en un mes para llegar a la Secretaría de Gobierno con todos sus papeles en red. El que no tenga los papeles en red, lógicamente, son sellados definitivamente. En el caso Brisa del Sinú, en el caso mes hicimos los operativos, decomisamos los picotes y tuvieron un mes, no presentaron la papelería, no usamos el suelo, no lo tenían, no tenían los permisos correspondientes y fueron sellados definitivamente esos dos negocios. Vamos a seguir con estos operativos permanentemente los fines de semana, como lo dije, para abrirles procesos a todos estos negocios que no están cumpliendo con la normatividad, con la ley. Seguiremos contundentemente de la mano con la Policía Metropolitana, decomisando los picotes también, que estén alterando el orden público de las comunidades. ¿Es prohibido los picotes en el casco urbano? Totalmente prohibido, en el perímetro urbano son prohibidos los picotes. Pero finalizaba el paro de transportadores, obligatoriamente... Yo escucho, Zenú Radio.